dave yud tetz ama habrá seshat vikurim han ha me'akabet bahen keriya el me'akabet bahen no amete huma opinion que sustenta que a mesbade vikurim da primicia prezisa poya las frutas no misbeach eso e indispenzabe Pero la lectura de los pescadores maravillosos de David no es indispensable. Esto es también la opinión de los señores y no como el Raví Shimon Raví Akiva. ¿Qué más? ¿Quién que sustenta eso? ¿O siguiente? ¿Qué es el Raví Osi? Détanía, Raví Osi dice, Y aquí va a mencionar una de las que nos interesa. Raví Ishmael dice, Por un lado sustenta que existe que duchar de él es Israel, porque si no, no tendría ni obligación de más hacer. Si se separó más hacer, como hoy en día, ahora existe más hacer. Aquí dice, Si sustenta que duchar de él es Israel, y por eso necesita separar más hacer. ¿Será que también la duchar de Yerushalayim existe? ¿Y es permitido comer dentro de Yerushalayim más hacer? ¿Verdinó? ¿Qué más? ¿Verdinó? 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 comer dentro de Yerushalayim. O mejor, el primoshenio de todos los animales se entrega para el Kohen y el Kohen come eso dentro de Yerushalayim. Te puedes sacrificarlo, es un corban, Kazashim Kalim. También más el shení, precisa comer Yerushalayim. Así es como mejor, eso existe cuando te encuentras en el Mekdash. También el más el otro, puede comer Yerushalayim, solo cuando te encuentras en el Mekdash. En este momento no. Después va preguntar, ¿y por qué mejor es Pashut para Gemara que no puede más Bismanazel? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro que tiene que aprender más? Es el shení de mejor. Pregunta, ¿marle mejor que quien está aún matando a mí mismo y muere en misbea? No da para aprender de mejor, mejor certeza que no puede porque precisas dedicar a misbea y quemaros y morir porque es un corban. Si no te necesito en el Mekdash, no da para hacer eso. Mas vamos a hacer shení, esas frutas para comer dentro de Yerushalayim, no sería necesario ver este Mekdash. Entonces no tengas la idea. Responde, Bikurim Yojiju. Vamos a aprender de Bikurim. También es más de Bikurim. Que es la primicia que cada uno lleva para Yerushalayim. Aquí no hay para el Kohen. Odonio que come. Y noten zelikadamim, noten misbeach. Y mismo así no existe Oshí. Entonces vamos a aprender de Mekdash Sheni. También para Mekdash Sheni. Que noten Oshí en Yerushalayim. Responde. Vale, Bikurim, Shetken, te unim anahá. Bikurim, te unim anahá. Bikurim, te unim anahá. Te unim a relación con los misbeach porque te misbeach de anahá. Precisa apoyarnos, misbeach. Por eso, por eso, por ese momento, no tem. Mase Sheni, no precisa anahá. Entonces, te amólo a amar. Entonces, ya que no da para aprender ni de Bikurim, te unim anahá. Te unim anahá. Te unim anahá. Entonces, no hay de calva comer. De Hikesh, que aprende de Bikurim. Entonces, te escribiré el otro, y te escribiré el mejor. Eso es el que se me quise. Me quise más el mejor. ¿Qué mejor? En o el alifne abait. Así como mejor, eso cuando tengo en el mikdash, te voy a hacer en o el alifne abait. También me voy a hacer eso cuando tengo en el mikdash. Hasta aquí es la barrita. Y ahora, va a explicar por qué dijo, que Rav Sheshach dijo como es Sataná, que sustenta que anahá mea kebet y que riá lo mea kebet. Que te voy a ver. Y si, elis sustenta que a kereya también mea keb, elif rogmal de Bikurim, que te unim kereya ve anahá, por qué en la perecha de Bikurim, se dice eso, taun anahá. Que diga un machumbrá, cuál es el machumbrá que tiene Bikurim diferente de más el otro, que precisamente la kereya también es anahá. Si no se dice eso, más lo que quería, lo mea kebet. Por eso eso, se dice eso, el rabashe. Rabashe pregunta y dice, eso no es prueba. No, de Ikuva leka, misba mi leka, velema misba, velifroch. Que le dice, es como un ultamichake. aquí. Mesmo que digamos que quería, lo me hakev, ma vada que misbah le jadgila leer los pesukim. Entonces, es una pirja, es una diferencia como hacerse ni, que no tiene ni misbah de leer. Entonces, podía preguntar de quería de Anahá, que los dos existen, Anahá, Leikubá, quería, pelo menos, misbah. Entonces, ¿por qué no preguntó de quería? El Aham Rabasheh, que van de Ica, bejore, bejore hager, de baile, me mar, ashenishwa ha-shem la abotinu, ve lo manzhe amar, lo pesika le... Entonces, la respuesta es, ¿por qué no falo apircha de quería? Porque existen bejurim que no ten quería ni lejadgila, cuando es un ger. Un ger que traes bikurim, no falo a los pesukim de Aramí o ve David. Porque el otro ha escrito, ashenishwa ha-shem la abotinu, la teslanu, que vos se juró para dar esa tierra a nuestros pais. Y el ger no puede falar eso, porque no es verdad, no son los pais de ni lejadgila. Eli, Eli se convirtió. Entonces, ya que existe bikurim que no falo, por eso una pirja falo so anahá. Mas imagíname, puede ser, que a quería me akebet, no ten proba ni una que quería lo me akebet. So que no es pirja de quería, porque existen casos que ni lejadgila se falo a los pesukim. Ahora, que mencionó la barrita, pregunta, ¿para qué precisó trazar el pesukim para aprender más a hacer sheni que no tenen bismón haze en Yerushalayim? Que si existe más a sheni, mas no puede comer Yerushalayim. Tiene que ser resgatado, como nos hacemos hoy. ¿Para qué precisó Tamu Lomar ve ajaltar ese hekech? Beli de ardina, betiti, bamehachad. Normalmente, cuando tenemos calvajomer de una misma y después de otra, para aprender un tercero. Podría hablar, bamehachad. Si tenemos mejor, y bikurim, que os dois, no no hay que bizmanase. Cada uno tiene una pirja diferente. Vamos a aprender, que es un punto en común que tenemos dos. Responde, Mishundayik halimifrach. ¿Cómo lehatzad hachabeshevayen shikinshvayen tzad mezvayach? Porque existen más pirja en común. Mesmo que queramos aprender de bechori, de bikurim, vamos a preguntar, ¿no tenen relación con Mishundayik? Porque mejor, y bikurim, ten relación con Mishundayik, mejor con Zerikatamim, y bikurim, Anakha, a diferencia de Mishundayik, que no ten ninguna relación con Mishundayik. Por eso precisó Pasuk. Ahora continúa analizando esa barreta en otro punto de vista. Falamos que, teníamos dúbidas, si ma'asel shenit, no e'g bizmanase. Y Eli, comenzó a trazer proba de bechor. Entonces nos da para entender, también bechor, podríamos preguntar la misma dúbida. Entonces depende, ¿qué sustenta? Umay Kasabar, en relación a Kedushah de Yerushalayim, ¿qué sustenta? Y Kasabar, Kedushah original, Kichal y Shatah, Kichal y Atil Labo, si a Kedushah original de Betamikdash, que existió en ese momento, cuando tenía Betamikdash construido. Continúa a Kedushah en un lugar, quiere decir, no terreno donde estaba construido Betamikdash, ten Kedushah, y así también Yerushalayim, ten a Kedushah como una época de Betamikdash. Y Eli pregunta, mismo así, si puede comer ma'asel shenit, y ma'asel ten dúbida, y falou, vamos a trazer proba de bechor. ¿Quién falou que bechor no puede? A filo bechor name. Si existe Kedushah, también bechor podría comer bizmanase. Así que claro que ustedes van a preguntar, mas bechor no ten Khorbán, no ten misbea para hacer a Zerikot. No importa que ten Kedushah. En la práctica no da para hacer el Khorbán. Entonces la Gemara se refiere en un caso que tenía Betamikdash, y ya hicieron el Khorbán de bechor, y solo faltó comerlo, y se destruyó Betamikdash. Que ahí es idéntico a misbea de ma'asel shenit, que eso comer. Por eso pregunta, también es mejor en una situación de esa, que ya no precisamos de misbea. Si eso porque Dushah de Yerushalayim, ¿por qué que bechor no va a poder? Entonces ¿qué traes proba? Aprender de bechor. Vaya que cuando aprendes de bechor, te aprendes en un caso que no precisa de misbea. Entonces, ¿por qué que bechor también? Debería fallar, ¿qué puede comer? Dice Rashi, Eso que Fale va a hacer después. Existe una opinión en Megillah de Afiud, que puede hacer el Khorbán, mismo que no tiene Betamikdash. Para quien dice, que el Kichá rechoná, que Dushah le atitlabó. Entonces, a fin lo mejor podría hacer. ¿Qué dice? Va a construir un altar, pega a una mamá y hace un corbán, mismo sin Betamikdash. Y si se sustenta que a que Dushah no sirve, a filo mejor no me tiene. Entonces, ¿por qué Pashud que mejor no sirve? Si vosotros tenéis dudas de hacer el Khorbán, aquí es lo que hablamos. También mejor, si él ya sacrificó y después se destruyó Betamikdash. ¿Qué es mejor que Dushah le atitlabó? 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 melon Y se trata justamente como nos explicamos en la Dúbida. que fue feito el corban y después fue destruido y aún tenemos la carne lo mejor ¿será que puede comer ahora por causa de la Kiddusha Yerushalayim? ¿o no puede comer? ¿por qué mejor? tenemos que responder ahí preguntamos si tenemos dudas sobre hacer Shani también mejor es dudas ¿por qué mejor el Pashut? es claro para el Gemara que no puede comer si ya fue feito el corban más que llena besaro le damos más damos a besaro a besaro a besaro a besaro mejor el Pashut que no sirve ahora no puede comer la carne después de la destrucción porque tiene que debasar con la sangre así como Dam Zerikata Dam precisa de Mizbeach también para comer la carne precisa de Mizbeach entonces después la destrucción no puede más comer la carne y teníamos dudas más hacer Shani y ahora aprendemos de Kesh también más hacer Shani de mejor como faríamos en la conclusión de Akhatari Fina Shem el Oqueja me quiche más hacer de mejor así como mejor no puede comer Bismana Z también más hacer Shani y ahora tenemos una pregunta contra eso último tenemos reglas en Masejet de Bajib en Peregui de Mekoman fala que el asunto de Corbanot cuando você aprendió una cosa de otra como que será Shabat Calvajomer o Ekes de Eli você no puede aprender o ensinar para otro a través de Ekes si você aprendió B de A a través de Ekes no puede aprender C de B a través de Ekes porque mesmo en B no está escrito entonces aquí como você aprende más Shani de mejor también mejor você aprendió de Ekes de Damo y en asunto de Kodesh no puede aprender duas veces responde Masejet que estamos tratando no se chama Kodesh Echulín então aí você aprende Masej de Bejor Bejor E Kodesh mas Masej Echulín você me achou que se é mamón gaboa ou mamón de Dios então Bimeir diz que mamón gaboa aparece aqui está dizendo que mamón de Dios existe uma Kedusha de Komei de Rosh Alem mas não é porque tem Kedusha de Fruta tem Dine de Hol não chega a ser Kedusha de Korban e se não é se não é asunto de Korban dá para aprender Ekesh de Ekesh só em Kodashim que não se aprende Pregunta que mamá a Nihalemandiyama batal lameda zelena tudo bem essa resposta está certa para quem diz que como definimos se se trata de Kedush depende daquele que você quer aprender que aqui mas ele é julín tudo bem en julinda tem que diz que se define se trata de Kedush a partir do Melamed aquele que dele você aprende aqui estamos a ver mas eschen e de beijor e beijor é Kodash certeza enton quando temos un que é Kodash e outro depende do Melamed o Melamed de Kodash enton nos dá para aprender Ekesh de Ekesh responde dam uvasar jada miltai em beijor aprendimos dan de basar eso no é chamado que já que aprendimos de Ekesh no pode ensinar para outro de Ekesh porque é o propio o beijor no poderia si beijor aprendeu de outro corban aí depois não podemos aprender mais é o próprio corban que aprendimos é que é o que está escrito no próprio beijor que precisa misbeah e não pode bizban de es ap no mas sen ni de ali Yudhav 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 que puede resgatar fuera. No falamos que una vez que entró, ya no puede salir, porque cuando entró no era ni yo. Aquí no da para hablar más, tan noche lo porque ni tenía obligación de separar, porque aquí dice que no tiene discusión entre el becho y el betilel que puede resgatar en cualquier lugar cuando está fuera. Y luego nos preguntó, el pecho que no era nada, terminó la muerte, que dice que no se separó, entró en Jerusalén, y abrió en Jerusalén, pasó en Jerusalén, y sacó. Poder resgatar o no, y le dijo, me haza, y me haza, y me haza, y me haza, y me haza en Jerusalén, porque caltó un mechizó, tiene obligación de devolver entre Jerusalén y comer, ya no poder resgatar fuera. Sí, comió fuera sin resgate, ahí es un malkud, porque no resgató. Mas alén de eso, él no puede hacer, ni con resgate, él tiene que entrar. El betilelomrim, if debe ojabejol macom, puede resgatar. ¿Por qué? Porque cuando entró, no era más eshení, era Tebel, que dice que no considera que matanó, se lo huramu, que mishe huramu, como si entró, más a ser. Y eso es betilel, y aljá como betilel. Y así está diciendo, Rebiyosi, esa última Mishnah. Entonces, contradice, Rebiyosi, que matanó, no se lo huramu, damián, ha caltó, mechizot, yo que ya explicamos. Porque aquí, el betilelomrim, mechizot, entonces, ¿cómo betilel, permite salir, qué decir, que no, no es que mishe huramu, entonces, no caltú mechizot, caltú mechizot, y cuando entró, más eshení, aquí era Tebel, ahínda. Amar Ravá, mechizá lejol de oraita, mechizá lejol de la bananá, mechizó la bananá, aquí te veané, betiglel a la azur bananá. Entonces, responde, toda esa halacha, de caltú mechizot, es de la bananá. Mechizot para comer es de oraita, quiere decir, una vez que entró a Futa a Yerushalayim, te mezvá, me natural de comer. Ahora, leclote, la prohibición que falamos, que no puede salir de nuevo, y regatar, eso es de la bananá. Entonces, ya que la bananá, sólo haces, cuando no hay más, si no hay más, no cuando hay Tebel, la fila que matanó, si lo oramos, que mechizó el oramú, Damian, no ten prohibición de salir. Por eso, dice Betilel, podés salir, resgatar y comer fuera. Y no hay contra de esto, como antes falamos, como que falamos aquí encima, que por matanó, leí y oramú, ten mal cut. Eso es, cuando comió, sin pidión, entró Tebel, y se ayú, ahí falamos, que te obligación de resgatar. Si comió sin pidión, ahí te mal cut, lógico. Betilel se está diciendo, que no es obligado a entrar, puede hacer pidión fuera. Otra respuesta, rabena a más, que conden aquí, le ve caña, betillo, ve a ver a papá. Aquí se trata, que le entró, el cuerpo, mas la fruta estaba fuera, segurando con un pavo. Y a dúvida de la papá, que ahora resolve, que ya que está fuera, puede comer. ¿Qué dice? Él está respondiendo directamente, aunque nos preguntamos, Peshita, preguntamos, si matanó, y lo oramú, no, antes de eso, si entró, y se ayú, Peshita, entonces, en lugar de responder, que donde hay leú, betiblen, ni entramos a ese asunto, de matanó, y lo oramú. Él entró al cuerpo, y el más, el llenín, ficou fuera, amarrado en un pavo. Y ya que ficou fuera, eso que dice, que lo que es alo, mismo que está fuera, ya que él entró, recibe el malchut, que dice, el nipoche, el dúvida de la rapá, le humrá, para prohibido. Kama se me hagan, de que mande rapenechom a dame, ve lo que es, mishun lo tuchal.